Canta amigo, canta hermano, porque Dios es nuestro Padre. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Somos amigos de Jesús. Somos amigos de Jesús. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. El Señor nos hace amigos. Él nació para que todos, con canciones y alegría, para siempre caminamos. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Somos hermano, somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Canta hermano, canta amigo, porque en medio de la vida nos podamos dar la mano, conmigo es de verdad. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, conmigo es de verdad. Yo soy tu amigo, tú eres mi hermano. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús. La Santa Misión está con nosotros, gracias ingenieros, ingenieras, está con nosotros, gracias ingenieros, ingenieras, está con nosotros. La Santa Misión nos trae la nueva vida, la Santa Misión, mi reconciliación. Gracias a todas las parroquias, gracias a mi Dios en el queche, gracias mi querida Guatemala, gracias por mi año jubileo. Gracias a todas las parroquias, gracias a mi Dios en el queche, gracias mi querida Guatemala, gracias por mi año jubileo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La Santa Misión está con nosotros La Santa Misión está con nosotros Gracias, misioneros, misioneras Está con nosotros Gracias, misioneros, misioneras Está con nosotros La Santa Misión nos trae la nueva vida La Santa Misión, mi reconciliación Gracias a todas las parroquias Gracias a mi Dios y el Ciché Gracias a mi querida Guatemala Gracias por mi año jubileo Gracias a todas las parroquias Gracias a mi Dios y el Ciché Gracias a mi querida Guatemala Gracias por mi año jubileo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltifícame, Señor! ¡Saltifícame, Señor! ¡Saltifícame, Señor! ¡Saltifícame, Señor! ¡Saltifícame, Espíritu Santo, ven! ¡Saltifícame, Señor! 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 ¡No siempre es sido bueno! Hoy me he querido a pie A todos nuestros amigos Hoy me he sabido hacer Las cosas que he prometido Señor, yo quiero ser mejor Te quiero siempre conmigo Ayúdame Señor Jesús Yo sé que tú eres mi Dios Señor, yo quiero ser mejor Te quiero siempre conmigo Ayúdame Señor Jesús Yo sé que tú eres mi Dios Cristo ressuscitado Cristo ressuscitado Cristo ressuscitado Nos da la nueva vida Jesús nos dice No soy la luz del mundo El que me sigue No caminará en mi niebla Si no quedará la luz que es vida Si no quedará la luz que es vida Hermanos y hermanas Renunciamos a Satanás Renunciamos a Satanás Esto es el pecado Renunciamos a las mentiras A ser malos con los demás Creemos en Dios Padre Todopoderoso Todo poderoso Jesús nos dice Yo soy la luz del mundo El que me sigue El que me sigue No caminará en mi niebla Si no quedará la luz que es vida Si no quedará la luz que es vida Si no quedará la luz que es vida Él está整 있습니다 ¡A veras! O sea, no quedará la luz que es vida Si no quedará la luz que es vida Ay amo, y a mí me sigue Cierto, no quedará la luz que es vida Pero no quedará la luz y su além Cristo está junto a mí, me llena de poder Cristo está junto a mí, me llena de poder Cristo está junto a mí, me llena de poder Cristo está junto a mí, me llena de poder Cristo 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 me llena de poder ¡Gracias! 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 sino que tenga vida eterna los Padres nos dicen los Padres nos dicen los Padres nos dicen Este es mi hijo, escúchelo, escúchelo Si padre, si padre, quiero seguir a Jesús Para llegar hasta ti Gracias padre, porque no está Jesús Gracias padre, porque no está Jesús Jesús, quiero escucharte Quiero seguirte, Espíritu Santo Ayúdame a seguir a Jesús Dios Padre nos dice Este es mi hijo, escúchelo, escúchelo Si padre, si padre, quiero seguir a Jesús Para llegar hasta ti Gracias padre, porque no está Jesús Gracias padre, porque no está Jesús Gracias padre, si padre, quiero seguir a Jesús Uno, dos, alabemos a Dios Uno, dos, alabemos a Dios Solo Cristo nos mueve Arriba, las manos Abajo, las manos Y de una puertecita Y de una puertecita Y de una puertecita Todos juntos a cantar Y de una puertecita Y de una puertecita Y de una puertecita Todos juntos a cantar Una, dos, alabemos a Dios Uno, dos, y alabamos a Dios Juntos, tres, con Cristo así es Tres, seis, nueve, solo Cristo nos mueve Arriba, las manos, abajo, las manos Y de la una fuertecita todos juntos a cantar Arriba, las manos, abajo, las manos Yo te adoro Cristo Rey de las naciones Y de la una fuertecita todos juntos a cantar Y de la una fuertecita todos juntos a cantar No permites Jesús mío que te olvide Este pobre miserable pecador Venid hermanos, adoramos al cenario Que Cristo Rey oculta en Él está Esperando a los que comen y el sepan Que el escravo se encontrará en Él está Yo te adoro Cristo Rey de las naciones Así te adoro con amor y con fe viva No permites Jesús mío que te olvide Este pobre miserable pecador No permites Jesús mío que te olvide Este pobre miserable pecador Este pobre miserable pecador Venid hermanos, adoramos al cenario Que Cristo Rey de las naciones Que Cristo Rey oculta en Él está Esperando a los que comen y el sepan Que es caos y el consagrado en el altar Que estén granos Esperando a tu ven Abaño 로